A raíz de la detención del cura de Don Benito que traficaba, entre otras cosas, con Viagra, hemos conocido que el consumo de este tipo de medicamento de manera ilegal es bastante habitual y no solo eso, los urológos advierten, hay pacientes cada vez más jóvenes que las toman sin receta y sin pensar en las consecuencias que después puede tener para la salud. Los fármacos contra la disfunción eréctil se han convertido en la pastilla recreativa del fin de semana entre los jóvenes. Las drogas y el alcohol son inhibidores de la respuesta sexual, por tanto, hace que tengas dificultades en la erección y la eyaculación y se toman la Viagra para contrarrestar. Pero se trata de un medicamento que necesita receta porque puede tener efectos adversos sobre determinadas personas. El riesgo sobre todo de efectos cardiovasculares o cerebrovasculares es importante. Una de cada cuatro Viagras las consumen hombres de entre 16 y 30 años y las consiguen en el mercado negro, todo un problema sanitario. No sabes exactamente lo que puede contener, tú puedes pensar que estás comprando Viagra, pero puedes estar comprando otra sustancia. La educación sexual es otro problema que entra en la ecuación. Las redes sociales, la pornografía hace que estos jóvenes estén mucho más condicionados, incluso quieren trasladar esas situaciones a la vida real. Cada año en España se venden más de cuatro millones de unidades de productos contra la disfunción eréctil. Vuelve un poquito la parte.